Debido a que el gobierno de Morelia encabezado por Alfonso Martínez encontró un ayuntamiento obeso y torpe, según el secretario del municipio, Jesús Ábalos Plata, comenzará en breve la digitalización de la administración. En la mesa de trabajo del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, el secretario del ayuntamiento expuso el proyecto de digitalizar el municipio con la finalidad de ordenar, ahorrar tiempo, trabajo y dinero. Comentó que en la Secretaría del Ayuntamiento existen físicamente archivos que en un 50% no sirven. Por eso, comenzará en la dependencia la depuración y digitalización de los documentos importantes. Asimismo, digitalizará las actas de cabildo y todos los documentos de los proyectos que son turnados a comisiones. El objeto es que, en físico, se impriman un tanto para firma y archivo. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.